Una forma de decir que nos vamos a Miami. Sí, Nacho, porque esta noche va a estar jugando el Inter-Miami, el equipo que dirige el Tata Martino y donde juega Lionel Messi, una nueva final, la MLS Cup, que es el equivalente a lo que es la Copa Argentina para el fútbol argentino. Va a estar jugando desde las 9 y media de la noche en Fort Lauderdale, donde queda el estadio donde hace las veces de local el Inter-Miami, contra Houston Dynamo, equipo donde juega un argentino, Franco Escobar, el exjugador de New World's Old Boys de Rosario. Estamos viendo imágenes de lo que fue el Miami-Toronto, que fue el último partido que jugó Lionel Messi, que apenas jugó 37 minutos por la Mayor League Soccer y se retiró lesionado. Ayer lo veíamos al italiano Lorenzo Insigne, el exjugador de Napoli, que lo consolaba a Lionel. Lionel no jugó el pasado fin de semana, en lo que fue uno a uno el empate de su equipo contra Orlando en el Clásico de la Florida. Y para hoy se espera que Messi esté en el banco de los suplentes. No habría titularidad para Lionel Messi. Y aparte tampoco es motivo, o no debería ser algo apetecible para nosotros que juegue de todos modos, porque falta nada. Ya a mitad de octubre habrá una doble fecha de eliminatorios donde la Argentina tendrá que jugar contra Paraguay y contra Perú, y donde uno imagina que Leo Messi va a estar convocado. Leo se había resentido de la lesión en el isquietivial de una de sus piernas en el partido contra Ecuador, en el Estadio Monumental. Y a partir de ahí, hubo un ratito en ese partido, y aquí estamos viendo imágenes del momento que ya sentado en el banco, estaba realmente golpeado, desadumbrado, estaba complicado por lo que le pasó. Sí, 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 estaba golpeado, porque aparte salió en su carrera ocho veces en 937 partidos en el primer tiempo. O sea, en casi mil partidos, ocho veces solamente, fue reemplazado en el primer tiempo. Bueno, Messi tiene 43 títulos en su carrera profesional, y hoy, como decíamos, 9 y media de la noche, una nueva final. En caso de ganar el título, será el número 44 de su carrera. Ya superó por uno a su excompañero, imagino que sigue siendo su amigo, Dani Alves, que está preso en Barcelona por una causa de violencia de género y abuso, en realidad, contra una joven española. ¿Vamos a escuchar a Tata Martino? ¿Les parece? A ver y escuchar al entrenador argentino del Inter Miami, que acompañado por Sergio Busquets, esto decía en la previa del partido. Esperamos hasta mañana, Michel. Vamos a esperar hasta mañana. Jordi difícil, pero a Leo vamos a esperar hasta mañana. Hasta último momento esperaremos a ver la definición que tomamos. Indudablemente hay futbolistas y futbolistas. En este caso, sí, sentarme con él, ver cuáles son sus sensaciones. Probablemente hay otro futbolista que uno toma la decisión. No digo, yo creo que hablar se habla siempre, pero no sé si después a lo mejor la resolución que uno toma es en la que estamos de acuerdo. Seguramente mañana nos pondremos de acuerdo en ver qué es lo mejor, porque acá hay tres cuestiones. Primero el jugador, después la final, y después lo que viene. Entonces, son los tres escenarios que tenemos que evaluar, y bueno, y obviamente que se producen todo este tipo de interrogantes, y un poco se sale de hablar del partido en sí, porque se trata justamente de Leo, y entonces hay que tratar de tomar la decisión, riesgos ahí siempre, bueno, achicar ese margen. Hoy la final de la US Open Cup, así se llama la competición, el Inter Miami en la final contra Houston Dynamo, la final será partido único, nueve y media de la noche, Messi a priori va a ser suplente, veremos si Tata Martín finalmente confirma esto durante esta jornada, y va a televisar Tays Sports, así que si quieren ver el partido esta noche, podrán verlo.